Hoy, espectáculos de intermurgas en Tacuarembó, un espectáculo sin precedentes en Tacuarembó, es el aván premier de todas las murgas. Comentanos, ¿a partir de qué hora el evento? Mirá, a partir de las 21 horas vamos a estar allí ya, el público va a estar capaz que aglomerado, no sé, esperemos que sí, que vayan con tiempo, que vayan con sus sillitas, como lo van a hacer ahora próximamente en los espectáculos de concurso oficial. Las entradas es prácticamente un bono de colaboración, 100 pesos. Bien, repasá, ¿quiénes estarán actuando? Mirá, vamos a estar actuando todas las murgas de Tacuarembó, todas las murgas de Tacuarembó, vamos a estar la sencillita, doña Florinda, va a estar, bueno, nosotras, inconsciente colectivo, el churré, saltó el churré, y vamos a tener un cierre espectacular con la murga que traemos nosotras, que es la murga de mujeres de Montevideo, Cerebola. Ahí está. Es una linda instancia para ver primero qué presentan las murgas para este año, y ¿se colocarán también puestos de merchandising? Exactamente, van a estar los puertos de merchandising, de todas las murgas, el espectáculo va a estar hermoso, y el avant premier significa, obviamente, es eso que todas las murgas, todas nosotras vamos a estar dando un avance, lo que va a ser, lo que se va a ver ya ahora, próximamente el lunes, el lunes que ya arranca todos los tablados y eso, va a ser un avance de eso, y van a haber puestos de comidas, de bebidas, va a estar muy, muy completo todo. Bien, así que la gente se acerque, apoye, porque ya es el primer preparativo de lo que va a ser este año nutrido del carnaval, con muchos tablados después, posteriormente. Sí, sí, este, gratamente podemos decir que ya como el año pasado tenemos muchísimos tablados en Taconembó, esperamos que todos los años sigan siendo cada vez más abundantes esos tablados, esas actuaciones, y nada, vamos a estar, este, vamos a estar actuando ahí todas las murgas, a partir de las 21 puntos vamos a estar, digo, pero eso se va a ir, se va a ir a largo, porque cada espectáculo de cada murga va a ser bastante nutrido, nutrido, digo, no va a ser el espectáculo completo, digo, pero vamos a tener casi todo el espectáculo ahí arriba del escenario. ¿Qué más? Y para cerrar, queremos saber cómo está el inconsciente colectivo, cómo se están preparando para ese debut en el oficial. Bueno, estamos, más que nervios, estamos muy ansiosas, estamos con mucha ansiedad que creo que el resto de los grupos están pasando por lo mismo. A estas instancias ya nos pica todo, estamos muy, muy ansiosas, estamos deseando que llegue, más que el espectáculo del concurso oficial, estamos deseando que lleguen el lunes, los tablados de barrio que creo que es lo más bonito para todos. Y ahí sí hablo personalmente, los desfiles, para mí los desfiles son la parte más linda del carnaval. Estamos preparándonos a full, vamos ensayando muchas horas, cansadas, porque todas trabajamos, todas tenemos hijos, digo, la casa, todo un montón de cosas. Estamos bastante agotadas, pero contentas, felices.